¿Qué es la teoría del humanismo? Nos estábamos platicando acerca de toda esta parte de volver a devolver esa humanidad que estamos perdiendo, tal vez el ritmo de vida, la época, los medios han hecho que nos vayamos deshumanizando poco a poco. Entonces, yo tengo una pregunta, ¿cómo, o sea, todos nosotros necesitamos este tipo de terapia humanista? Nosotros tenemos la libertad de escoger el tipo de terapia, ¿por qué la psicoterapia no? ¿Por qué el humanismo? ¿Cómo se escoge o qué tipo de pacientes o qué tipo de personas son las que deberían llevar a cabo este proceso? Bueno, en un marco de completa ética, el terapeuta tiene que estar capacitado para realizar diagnósticos clínicos. Si yo me promuevo como terapeuta, debo saber que tengo límites, que tengo límites y esos límites están dictados por mi teoría. No cualquier persona egresada de una facultad de psicología puede ser terapeuta. Digamos que un recién egresado no puede decir, soy terapeuta y soy humanista. Tiene bases de conocimiento epistemológico, haría falta agregar por lo menos un diplomado. Por el tipo de atención, por el tipo de trabajo que se hace, haría falta agregar un diplomado. O sí que él pueda demostrar que, por lo menos por la experiencia que él ha tenido en un centro de trabajo o alguna cuestión, pues tiene las tablas para poder hacerlo. Si una persona llega a consulta y me dice que está bien, pero yo veo su pierna así, así, está sudando muchísimo, se le nota en la camisa que está sudando, en la blusa, no deja de mover los ojos, no deja de mover las manos, yo estoy obligado a preguntar. Mi clínica me dice que algo ahí puede no estar bien, ¿no? Podemos decir, son síntomas vegetativos de ansiedad. Cuando hablamos de síntomas vegetativos de ansiedad, ya no todo el mundo empieza a saber qué son los síntomas vegetativos de la ansiedad. Sí, si hay ojitos vidriosos. Y uno empieza a preguntar, ¿tamblores en las manos? ¿Tamblores en las extremidades? ¿Sí? ¿Algunos problemas gástricos? ¿Problemas para conseguir el sueño? Conforme vamos avanzando en estos diagnósticos clínicos, nosotros podemos ir saliendo de la terapia y de alguna manera decir, obligatoriamente, usted para reducir estos síntomas, por ejemplo, si vamos avanzando, ideación de muerte, sí. Sí, planeamiento, sí también. Y es muy difícil, porque estamos hablando de una persona que tiene una planeación y un pensamiento recurrente de lastimarse. Mi obligación es cuidar a esta persona y decirle, usted necesita tratamiento psiquiátrico para disminuir estos síntomas y si se disminuyen esos síntomas, entonces sí, poder tener una terapia. A veces la terapia tiene que ver con el medioambiente, con el trabajo, la familia, con cantidad de cosas. En esas circunstancias, esta ética que nosotros debemos tener, algunas personas humanistas dirían, es que no, el humanismo no tiene que ver con psicotrópicos, con la terapia de la pastilla y todo eso. No, la respuesta a las circunstancias que podemos tener ahorita nos obliga a ser éticos y si yo soy humanista, pues tengo que cuidar todo lo que yo pueda. Toda tu parte humana. Si la persona dice, no, me niego a ir a empastillarme, se tiene que dialogar, se tiene que hacer un contrato y entonces estamos en la terapia haciéndole un trabajo a lo mejor sobre técnicas de relajación que le permitan a la persona no tomar medicamentos, pero que sí tenga una conciencia de lo que está pasando. ¿A quiénes puede atender la psicoterapia humanista? La psicoterapia humanista está planeada para una amplia gama de atención, pero no todos los psicólogos humanistas están capacitados para atender preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, carrera o gerontología. Yo no me meto mucho con gerontología, es una rama aparte. No me meto tampoco con, por ejemplo, algunas cuestiones de abuso sexual. Sobre todo si es inmediato, si a veces sí prefiero canalizar con un experto, o a veces me lo derivan ya de los servicios o de los juzgados y entonces ya intervenimos después de que ha salido. Mi obligación en caso de que eso suceda es dar aviso al Ministerio Público y canalizar. Entonces, en estas circunstancias, la persona que debe elegir al terapeuta es quien se sienta cómodo con la terapia. Sí, hay personalidades o hay niños que entran a la terapia y me dicen, parece rey mago, ¿no? Y entonces ya tenemos, ya ganamos mucho. Ya hace un clic, ajá. Ya ganamos mucho, ¿no? Y, oye, ¿te has portado bien? Sí, te voy a traer, ¿qué cosa te voy a traer? Ya se lo escribí en mi carta. Pero mira, tengo lentes. Que no he leído. No he llegado a tu carta, adelántame un poquito, ¿no? Ajá. O hay niños que, al contrario, ¿no? La barba representa algo terrorífico para ellos. Yo creo que manda ver como... Una autoridad, algo serio, tal vez. No, más bien como el lobo feroz, ¿no? Ajá. Sí, y entonces no le entran a jugar con el lobo feroz. Entonces, cuando suceden estas cosas, no estoy obligado a hacer un clic con el niño si el niño no quiere. O sea, yo tendré una, dos sesiones para hacerlo de manera más rápida. Ajá. Pero no es como nuestra obligación hacer un gancho con el cliente y trabajar. No, yo creo que tiene que ver mucho con la persona. Yo no voy a poder estar a gusto con una persona que me puede representar algo en el pasado, a lo mejor, ¿no? Que me puede ser familiar, se parece a mi expareja, vamos a ponerle. Y en lugar de que yo me sienta a gusto platicando, me represente algo, ¿no? Como decías, una autoridad y que yo no pueda finalmente trabajar. Entonces, ¿el terapeuta también tiene el poder de decidir si puede trabajar o no con esa persona? Por supuesto. Más que un poder, así como Michel Foucault, que dice que el poder se ejerce y que dominas al otro, en esas circunstancias, no. Cuando una persona también llega a consulta y me empieza a mover a mí, si yo puedo trabajar con eso, excelente, ¿no? Y si no voy y le cuento a mi terapeuta, ¿no? Oiga, señor terapeuta, ¿no? O este, fíjese que tengo una consultante que me recuerda mucho a mi mamá, a lo mejor, ¿no? Y no sé qué tiene, pero, ¿no? Pero no puedo. No puedo. O sea, lejos de estar tranquilo y hacer mi trabajo, me molesta su, ¿no? Éticamente lo tenemos que hacer. Sí se le dice, no es obligatorio que le digamos a la persona, no puedo trabajar con usted, no es simple y sencillamente, la voy a llevar, ¿no? Acá tiene una tarjetita con otros tres, cuatro terapeutas. Y usted escoja. Usted escoja, ¿no? Sí se han, en mi caso, sí se han molestado, ¿no? Claro. ¿Por qué me batea? Sí, hasta mi terapeuta me batea. No, hasta mi terapeuta me batea, ¿no? Entonces, sí. Y entonces, a veces es importante explicar esta cuestión, ¿no? No eres tú, soy yo. No es una excusa, ni un pretexto, sino simple y sencillamente es, me está costando trabajo, yo llevo dos sesiones sin poder ver un avance contigo o tres sesiones, vamos a darnos un descanso. En caso de que estemos en un punto medio muerto de la terapia, lo retomamos. Existe la apertura al diálogo, ¿no? Es de las grandes cosas que puede tener el humanismo, que es, que sin perder una ética puede existir el diálogo entre el terapeuta y la persona. Claro. Entonces, por lo que mencionaba, no hay un límite de edad para llevar este tipo de terapia. O sea, no es como solo para adultos, solo para adolescentes, o solo adolescentes y adultos, pero niños no. O sea, todos los grupos de edad entran en esta terapia. Sí, 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 desde niños, si no se trabaja con la familia, a lo mejor el niño desde que pueda articular el lenguaje, ¿no? jugar. Es maravilloso ver cómo a través del juego, de un juego con una pelota, el avioncito quemado, incluso te puedo decir hasta luchitas en presencia del papá o con el papá, la mamá, ¿no? Le dan al niño una fortaleza interna o van construyendo, ¿sí? A la persona, van empoderando al niño para poder estar en la escuela, para ir retomando actividades de responsabilidad, ¿sí? O a personas ya muy, 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 muy grandes, bueno, 70 años, no lo sé, ¿no? Hasta que hay un momento en el que sí cuesta mucho trabajo mover marcos de referencia, ¿no? Esta canción de soy así, así nací, y así me voy a hacer, ¿no? A veces, mientras más grande, mayor es la persona, está más metido a este chip y es la parte en la que, ahí se tiene que utilizar técnicas, se tiene que utilizar algún tipo de cuestionamiento filosófico profundo o más en el sentido de lo mental, para que la persona pueda aceptar la movilidad de ciertos marcos. En un comentario, mi abuela se enojaba muchísimo cuando me decía, ¿por qué estás pegado en la televisión? Abuelita, estoy trabajando, pero no me gusta que veas la televisión. Abuelita, estoy haciendo mi tarea, esto es una computadora, no es una televisión. Pues no me gusta que esté estando tiempo ahí. Abuelita, ven, mira, aquí puedes ver fotografías, aquí puedes ver letras, aquí puedes ver muchas cosas que te permiten. Estas transiciones generacionales son las que a veces más trabajo cuesta. Claro. Y cuando generan dolor, pues también necesitan ser dignas de pensamiento, de tratamiento, de diagnóstico y de trabajo por parte del terapeuta. Muy bien, pues estamos hablando de la terapia humanista, que yo estoy encantada, es un tema que nos da para todo el día. Vamos a ir a un corte comercial, estamos hablando con el doctor en psicología César Jiménez, regresamos a su programa Médico de Cabecera. Médico de Cabecera